No hubo acuerdos, reiteraron el planteo del 34,6%. Nosotros como entesindical docente seguimos sosteniendo y pidiendo el 40% en dos pagos y eso para nosotros significa nada más y nada menos que seguir trabajando para que de esta manera el salario docente podamos tenerlo por encima de la línea de pobreza. Ahora, ¿cómo toman ustedes que el gobernador se haya dado el 35% de incremento salarial? En total 50.000 pesos para gobernador, ministro, legisladores. Una obscenidad total. Nosotros hemos hecho un repudio, un rechazo. Hemos planteado nuestra indignación, la hemos hecho por escrito. Queremos dejar bien en claro que aquí la discusión salarial en realidad no es un consenso, es una imposición de gobierno por decreto. Ya lo hizo en el año anterior, en el año 2020, cuando impuso el 31% por decreto. Ahora ese planteo del 32% que ha condicionado a toda la administración pública, los docentes en general, a nosotros directamente nos plantea ya la gran discusión si hay que discutir salario o democracia. Ahora le consulto a Godoy cuáles son los pasos a seguir si no hay acuerdo en paritario, en la conciliación obligatoria. Vamos a esperar que termine la obligación porque en realidad hoy tenemos que hacernos esto de conciliar no obligadamente, pero entendemos que si esto sirve para el trabajo de dar soluciones a la emergencia, especialmente en pandemia, hoy significa nada más y nada menos que tener que hacer este esfuerzo de estar aportando de lo gremial, lo mejor que podemos hacer para que la defensa de educación en salud, el mejor remedio es la prevención y la prevención es que nosotros trabajemos en forma responsable, tanto gremial como también así el gobierno del oficial.